Confirmadme además que estáis viendo mi pantalla. Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, si os parece, bueno, nos hemos repartido entre Antonio, Rosendo y yo esta sesión. Adriana, por favor, confirmanos que ves la pantalla, ¿vale? Cuando puedas, porque Mar ya nos ha dicho que la ve. Que me ves moviéndome por aquí, que ves cosas en la pantalla, ¿vale? Y un poco lo que vamos a ver hoy es, sobre todo, tres opciones. Bueno, una previa que es cómo crear cuentas. Luego yo contaré también cómo gestionar el blog de la comunidad. Antonio contará cómo gestionar la sección de experiencia. Y acabará Rosendo contando, si os parece, cómo actualizar el mapa de entidades, ¿vale? Por acotar. Perdona, solo por insistir en eso, ¿vale? Un poco en este primer, digamos, conference, para enseñaros cómo se carga el portal, nos hemos centrado en lo que creemos que es lo prioritario. El portal, pues ahí iremos en otras conexiones y ya un poquito más adelante, viendo cómo se podrían hacer otras cargas de contenidos. Pero lo prioritario sería la parte de blog, la parte de experiencias, ¿vale? Enseñaros cómo funcionar por ahí, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Olga, perdona, ya continúa tú entonces. Ok, pues nada, me vais interrumpiendo si se desconecta o algo. Bueno, yo sentiré inseguridad y en algún momento os preguntaré, ¿me seguís? Y entonces espero que alguien me diga algo. Bueno, pues estoy entrando ya a la web. Si veis arriba en conectadosporlacesila.com aparecen dos barras de color negro y gris. Eso quiere decir que estoy identificada, ¿vale? Que me reconoce ahora mismo porque he entrado con una cuenta y contraseña. Cuando veis esas dos barras no estáis viendo lo que una persona sin cuenta vería, sino pues algo más, algo más de contenido porque tenéis más opciones que podáis tocar aquí. Entiendo que ni Mar ni Adriana de momento tenéis cuentas. Lo que decíamos ayer era crear, os queríamos proponer crear una genérica para cada una de las grandes federaciones o confederaciones que estamos y a partir de ella pues que organicéis vuestras sucesivas cuentas, ¿no? Una recomendación por seguridad es que no se use siempre la misma cuenta y contraseña para todo, ¿vale? Pero bueno, cada cual ahí un poco se gestiona. Entonces, ¿cómo se crearían cuentas? Habría que pulsar en usuarios y aquí simplemente veis que pone añadir usuario. Si voy muy rápido me avisáis, ¿vale? Vale. Vale, y entonces podríamos crear, no sé si da un Spana. No sé si Mar me quiere archivar un correo electrónico y así lo hacemos más realista. Sí, pone el mío. ¿El tuyo cuál es? Disculpa. Prensa. Sí. Arroba. Síndrome down.net. Síndrome down.net, sí. Vale. Te pongo pues una contraseña para que luego la cambies que va a ser down. Sí. ¿Vale? Vale. Por favor, cámbiala luego. Sí, sí, no te preocupes. Perdona, si os parece, yo creo que en el ejemplo podríamos poner algo así como Mar, down España, ¿no? ¿Os parece? Y vamos a hacer la genérica de la entidad. Ah, vale. Bueno, queréis una genérica de entidad, vale. Pero como quieras, ¿eh? Si quieres creo... No, es que lo digo porque como pueden cambiar la contraseña ya podríamos hacer un ejemplo. Bueno, pues... Sabes que ahora cuando Mar quiera subir contenidos, pues ya aparece Mar y si quieres poner a lado down España y ya está, ¿no? Yo he puesto Rosendo FV, por ejemplo. Vale, pues así está, ¿vale? Tendrás que entrar con Mar down España y contraseña down hasta que tú la cambies, ¿vale? Luego, el rol que te he dado es de gestora, ¿vale? Que son los roles, los permisos que tenemos un poco, bueno, pues todas las personas de oficina de proyectos y el grupo de comunicación, ¿vale? Y... ¿Do you like spam? No. Es un captcha, ¿no? Es para demostrar que somos humanos y que no estamos haciendo esto en máquinas. Bueno, creamos... Perdón un momento. Ay, perdón, le he dado nueva cuenta ya. Bueno, se te ha creado, Mar. Y tú ya, si quieres, incluso... No se te ha enviado por correo las cuentas. Si quieres ir probando, entras y pones, bueno, pues en tu correo y contraseña a ver si funciona correctamente. Vale. ¿Me pasáis el enlace, por favor? Sí, lo ponemos en el chat. Ah, no, ya lo he visto. Ya lo tengo aquí. Vale, yo únicamente, Olga, por añadir ahí un comentario. Que, como decíamos, nos vamos a centrar en eso, en la creación de usuario y las otras tres cosas que vamos a ver. Intentaremos que sea lo más breve posible. Pero quería apuntar que el portal admite varios roles o tipos de usuario, ¿vale? Por supuesto, está el superusuario, que es el admin, que es, en este caso, el desarrollador, que es ilunion. Bruno es la persona. Y después aparecen otros, nosotros, pues, en principio no deberíamos de tener la posibilidad, al crear un usuario, pues, no deberíamos de ver dos roles que se están viéndose en pantalla. Admin y administrador, eso, bueno, pues lo va a corregir Bruno, pero no deberían de aparecer en pantalla, ¿no? Nosotros nos hemos logueado en el sistema como gestores, que es el rol que tiene más privilegios, ¿vale? Tanto Olga, Antonio, yo y ahora vosotras y toda oficina de proyecto que querráis dar de alta. O sea, oficina de proyecto de, las personas de oficina de proyecto o las personas del grupo de comunicación, vamos a tener todos el rol gestor, ¿vale? Que es el que tiene, pues, privilegios para publicar contenidos, ¿vale? Después aparecen otros dos roles que, bueno, ahora por no alargar la conference, no, bueno, pues, pues no, si queréis no entramos en ello. Pero, digamos, que son roles para entrar en una parte del portal que se llama zona privada, que es simplemente gente que se va a unir al portal y que va a tener posibilidad, por ejemplo, pues, de votar o de hacer comentarios. Otra que simplemente, pues, no va a poder tener esos privilegios, ni de votar ni de hacer comentarios, ¿vale? Para no entrar en una conference muy larga, pues, no entramos en esos detalles. Pero digamos que vosotros vais a tener los permisos de gestor, que son los que pueden publicar, ¿vale? Y vais a poder dar altas de usuarios, como está haciendo ahora mismo Olga, porque Olga también lo veo como gestor, ¿vale? Y nada más que era esa puntualización. Perdona, Olga. Nada, nada. Estoy viendo que también está Alberto conectado. Hola, Alberto. Buenos días. Fenomenal. Hola, Alberto. Hola a todos. Buenos días. Hola, Alberto. Hola, Antonio. Llevamos un ratito y simplemente estábamos creando cuentas, ¿vale? Adriana, no sé si me quieres pasar un correo electrónico y ya dejamos, pues, las tres cuentas creadas. Te lo puedo pasar, sí. Por el chat, por ejemplo. Te pongo de contraseña las siglas o te pongo Adriana, ya está. Tú lo cambias, por fin. Tienes en cuenta que esto está quedando grabado, ¿vale? Entonces, bueno que cambiéis la contraseña. No hay problema. Entonces, lo mismo, gestor. Y no nos gusta el spam. Y Alberto, pues, te creo también una cuenta, ¿vale? Por fin, Adriana, si puedes ir revisando que puedes acceder y todo. Alberto, que funda un. ¿Vale? ¿Cuál era de tu correo, Alberto? ¿Lo recuerdas? Alberto arroba funda un punto org. Qué fácil. Pues, nada. Tienes el contraseña Alberto. Por fin, cámbiala. Y te pongo de gestor. Y nada. Y ya podéis ir identificando, bueno, si podéis acceder o no. Y a partir de ahora, pues, para más personas, pues, de Fundown, de la Orden o de Down España, una vez que entréis, veréis esas dos barritas de arriba que os decía, que estáis viendo ahora mismo en pantallas. Y pinchando en usuarios, podríais crear en este momento, bueno, pues, como decía un poco Rosendo, pinchando en añadir usuarios. Pues, vamos a limitarnos a crear usuarias, usuarios, cuentas de personas gestoras que están en la oficina de proyectos, que están en el grupo de comunicación. Y luego iremos viendo cómo crear el resto de... Sí, sí. Si quieres, podemos ver un momento esta pantalla. Bueno, sería la lista de usuarios que están dados de alta. Exacto. Y podéis, bueno, pues, si ves, todos estos son usuarios que, bueno, hemos estado, algunos, pues, son algunos de prueba y tal, pero... ¿Para entrar en la plataforma simplemente tengo que poner www.conectadosporlaccesibilidad.com? Sí. Nada más. Tú para... Mira. Cuando entras en la plataforma es conectadosporlaccesibilidad.com, pero, o sea, para entrar en el portal, para verlo. Claro. Pero para loblearte, en la parte superior es donde nos está indicando Olga. Adriana, Orden hospitalaria y San Juan de Dios, y pones aquí la contraseña. ¿Se ve bien? Entraríais en la parte, en la zona de... De administración. De administración, vale. Pero sí. Y otra cosa, ¿esto es WordPress, no? ¿O por qué está hecho esto? No, es Drupal. Es Drupal. Es Drupal, vale. Es que se imparen un montón. Sí, sí, son todos con... Factor de contenidos. Sí, de contenidos. Este es Drupal. Y el unión, pues el desarrollador, por el tema de accesibilidad, pues consideramos dentro de oficina de proyecto que era, bueno, un poco el adecuado desarrollador. Y, bueno, es Bruno. Nos oiréis hablar a veces con Bruno, como participaremos en alguna reunión con Bruno. Bruno es la persona responsable del desarrollo, ¿vale? Muy bien. ¿Queda claro un poquito lo de los usuarios? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos con la parte de blog? ¿Cómo lo veis? Insisto... Vale, insisto que nos estamos yendo un poco a tiro, ¿vale? Además, algo lo está haciendo, pues, muy bien, rápido y... Yo es que a veces me acelero un montón, entonces... No, ejecuta. Ahora ejecuta, yo soy más de Bancofes. Más filosófico. Yo soy filosófico, sí, la verdad es que sí. Gallego, también. También, bueno, bueno. Pero, bueno, cada cual, oye, que... Es que hay mucha confianza ya. Sí, sí, la bruma esta. Bueno, pues, si os parece bien, me frenáis, ¿vale? Con lo que sea. Nada, vamos a ir a la parte de blog, que es la parte externa. La tenéis aquí. Tenéis como varias secciones que las vamos a revisar un poco, porque hay algunas que están vacías, ya os contaremos. Y luego, también lo tenéis destacado aquí abajo. Lo último del blog, que de momento lo estamos actualizando, Antonio y yo. Y, bueno, ahí hay cositas de, pues, también de la fundación Vodafone. Y algo más de la orden, creo, que se ha subido, ¿no? Y nada, pues aquí podéis entrar y se verán todos los artículos. Bueno, el último que hayamos publicado aparece el primero. Hola, disculpad, yo me parece que... No, estoy todavía, ¿no? ¿Me estáis viendo? Sí, sí, sí. Vale, ahora, perfecto. Sí, continúa. Y nada, tenéis aquí la paginación, que, bueno, pues, que podéis ir navegando, pues, hacia atrás y nada, pinchando en cualquier enlace, pues, se ve el artículo completo, ¿vale? De lo que hemos ido publicando. Entonces, ¿cómo se crearía, pues, un nuevo artículo? Pues, tan sencillo como veis. Disculpad, oiga, parece que hubo un corte y... Hola. Y, no sé, yo me tuve que volver a unir. No sé si tú nos estás viendo. Sí, bueno, yo es que estaba viendo mi pantalla, entonces... A ver, vamos a repasar listas. Mar, ¿estás por ahí todavía? ¿Nos sigues? Sí, nos sigo. Y lo he escuchado todo. Vale, ¿y Alberto? Gracias, Mar. Hola, sí, aquí estamos. Y Adriana, ¿sigues, no? Aquí también. Gracias, Antonio. Pero, bueno, estoy bien. Y puedo encontrar a mi usuario y todo. Avisarnos si se corta o lo que sea. Antonio, no te pregunto, porque como estás a mi lado, majo... Vale. Entiendo que me escuchas porque estamos en el mismo despacho. Vale. ¿Sí? Rosendo, ¿qué te has perdido? No sé si quieras... No, no, no. Lo único que veo, yo os escucho, pero estoy viendo una pantalla en negro, vamos. Veo el chat y la pantalla. No sé si... Es que acabo de entrar en Skype para veros. Entonces, ya he vuelto a la web. ¿Lo veis? ¿Sí? Nada, pues os decía que hemos navegado un poco por dónde está el blog. Y para agregar contenido, que insisto, solo lo podríamos hacer de momento las personas que tenemos cuenta y que además tenemos la cuenta tipo gestor, veríamos estas dos barritas que os decía aquí arriba. Y tan sencillo como pulsamos en agregar contenido. Veis aquí arriba a la izquierda, en gris, la primera opción. Y ahora nos van a dar varias opciones. ¿Vale? Esto es un poco confuso. A mí me suele confundir lo de actualización y artículo del blog. ¿Vale? Actualización será otro contenido que veremos más adelante, otro día. Pero nos vamos a ir ahora a artículo del blog. ¿De acuerdo? Pinchamos en esa opción. Son todos los tipos de contenidos que en el futuro iremos pudiendo publicar. Y veis que, bueno, podemos poner un título al artículo. Elegimos el idioma, en este caso el castellano. Básicamente porque la plataforma está pensada, porque en algún momento tengamos contenidos también en otros idiomas. Veis que el blog tiene diferentes secciones o categorías. Esto posiblemente lo vamos a repensar, porque hay algunas en las que no nos están encajando bien. En fin, tampoco dedicaría mucho tiempo a esto. Disculpa, Olga. No, yo no estoy viendo tu pantalla, ¿vale? Si continúo en la pantalla oscura, no sé si... No sé si puedes navegar por el Skype y volver a encontrarnos. Es que no... Vale. O salir y entrar. Continúa. ¿Sí? Pero no hay problema. Voy a navegar un poco y si me salgo, voy a entrar. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Vale, vale. Pues donde pone imagen, esta es la imagen que... Voy a abrir otra pantalla para explicaros esta parte. Esta sería la imagen que aparece destacada en el blog. Tanto aquí en portada, como si pinchas en el blog y ves la imagen que aparece aquí a la izquierda destacada, es esa la imagen, ¿vale? Es la imagen destacada. ¿De acuerdo? Es tan sencillo. Bueno, pues como abrir, eliges una foto, pinchar a subir al servidor. Y siempre, bueno, por tema de accesibilidad convendría poner aquí un texto alternativo pensando a las personas que utilicen la web con ceguera, ¿no? Con algún tipo de ayuda técnica. Y habría que explicar aquí de persona usando un ordenador. Algo así, ¿no? Para describir la imagen. Y a partir de aquí, bueno, pues es como un Word o como un correo electrónico que tú puedes editar. Vamos a explicar, pues dos opciones que son como a lo mejor lo que pueda tener más complejidad. Imaginad que estamos, pues escribiendo un artículo y empezamos como decíamos en el artículo anterior y queremos poner, pues un enlace. En este caso es un enlace a un artículo anterior que puede ser, yo que sé, este. Podría ser un enlace a otra página, pero es por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué hago? Pues copio el enlace, me voy aquí, selecciono las palabras y veis la opción del enlace y nada, sería, pues pegarlo aquí. No sé si ha ido muy rápido, yo que me acelero un montón, me decís, ¿vale? Marc, por ejemplo, ¿lo bien? Sí, bien, perfecto. Pincho en aceptar y ya tendría el enlace creado, ¿vale? La otra opción que a mí no me parece del todo intuitiva, pero bueno, os cuento. Para añadir imágenes dentro del artículo, aparte de la imagen destacada, ¿vale? Imaginaos que queréis poner una serie de imágenes, pues porque es un tutorial y queréis ponerlo paso a paso, o yo que sé, queréis contar un poco un día a día, qué sé yo, ¿vale? Pinchamos aquí en imagen y pinchamos ahora en ver servidor. Nos aparece aquí y veis que hay una opción aquí a la izquierda que pone subir al servidor. Seleccionar archivo y, pues igual, podríamos elegir esta foto, le decimos subir al servidor, otra vez, y ya aparece aquí. Truco, ¿vale? Si esa imagen es enorme, yo os recomiendo que la redimensionéis. ¿Eso qué quiere decir? Que va a crear una copia más pequeña de esa imagen. Imaginaos que es de 2000 píxeles de ancho o algo así, pues la página va a funcionar más lenta. Entonces, si le pinchamos aquí y le ponemos, pues yo os recomiendo entre 400 y 500 píxeles de ancho, que es un poco el ancho que tiene el blog, y la redimensionáis y está creando una copia más reducida, ¿veis? Alberto, ¿la has visto? Sí. Genial. Y veis que tiene otro nombre y tal. Y ya ha creado esa copia. Está foto destacada, foto destacada y foto destacada cero. Pues esa es la copia. Y ya pincharíamos en insertar archivo. Podemos poner otro texto alternativo aquí. Un ordenador. Y podemos pinchar en aceptar y ya se inserta, pero si además la queremos alinear con el texto, podemos poner... Pues va a aparecer a la derecha del texto. O incluso si queremos... Pues quiero que aparezca a la derecha del texto, pero con 5 píxeles en los márgenes, ¿vale? Para que no esté muy pegado al texto. No sé si esto lo he hecho muy rápido. Adriana, ¿cómo lo ves? No sé si, para mí bien porque yo esto lo he hecho porque al cual es todo... Vale, lo controlas y ya... Vale. Pincharían en aceptar y veis... Sí, Adriana. Perdona, en categorías entonces has dejado ninguna. Nosotros dejaríamos ninguna. No, no, no. O sea, evidentemente, si es una entrevista, ponemos entrevista, ¿vale? Claro, sí, convendría intentar encajarla en alguna de ellas. Lo decía que no le daría mucha importancia porque ya ha habido varios artículos ya que no sabía dónde clasificarlo. Entonces, queremos darle una vuelta o a lo mejor poner una más genérica o tener la opción de crear nuevas si vemos que ninguna coincide con lo que vamos a hacer. ¿Vale? Pero esas se van a mantener, ¿no? Entonces, las podemos... No lo sabemos, ¿vale? Lo tenemos que repensar un poco. Claro. Pero no se podría en ningún caso, no en contenido, aunque pongamos en alguno. ¿Cómo? No, 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 no. Sería... No, vamos a ver. El tema de categoría es lo que dice Olga, ¿vale? Que repensaremos por si se necesita meter alguna u otra o hay alguna que no tiene sentido. Pero las que quitaríamos sería si no había ninguna publicada, ¿entiendes? Y normalmente... Si no os preocupéis... Por ejemplo, ahora si entráis en blog, no hay nada en galería de fotos. Pero lo hemos mantenido, ¿vale? Si vemos que no aplica, pues lo ocultaremos. O sea, hay flexibilidad, como se veis, en estos motores, ¿vale? Se pueden ocultar elementos o eliminarlos, pero digamos que esa parte bajo lo que vosotros, todo el grupo considere, ¿vale? No os preocupéis por eso. Bueno, y la parte más... para mi gusto, más complicada, pero bueno, que nada, son dos detalles. Imaginaos que a la hora lo que queréis hacer es meter un vídeo dentro del contenido, ¿vale? Pues nos vamos a YouTube. Buscamos cualquier vídeo... Bueno, voy a poner a Vivaldi. Con gusto, con gusto. Y copiaría este código que me aparece. Repito, no se ha sido muy rápido. Compartir. Insertar. Y copiar este código, ¿vale? Me voy a Blog. Perdón, aquí. Y ahora me voy a donde pone Fuente HTML. Aquí, no os asustéis, aparece un código. Y al final del todo, por ejemplo, que es donde yo quiero que aparezca el vídeo, pego ese código y me voy otra vez a Fuente HTML. Aquí, donde sale esta caja, es donde pone Iframe, es donde va a aparecer el vídeo una vez que publiquemos el artículo, ¿vale? Y eso sería así como lo principal. Otro truco. Imaginaos que queréis dejar este artículo como borrador, no publicarlo, ¿vale? Me voy a Opciones de Publicación y pincho en Desmarco Publicado. ¿Vale? Si lo dejo marcado, se va a publicar. Y pincharía en Guardar, ¿de acuerdo? Venga, lo voy a hacer. Ah, claro. Es un campo obligatorio, claro. Ahora sí, voy a guardar. ¿Vale? Y ahora no se vea, o sea, si lo hubiera dado a publicar, ya se vería aquí el artículo. Pero como está oculto, imaginaos que queremos ahora editar contenidos que están en borrador o que ya están publicados. Hay dos formas de hacerlo, ¿vale? O me voy al blog y esto ya está publicado, pincho en el artículo y pincho ahora en Editar. Veis esta pestaña, solo nos aparece porque estoy identificada y soy gestora, ¿vale? Podría pinchar aquí, pero imaginaos que es un borrador, no me va a aparecer nunca en la página. Me tendría que ir a donde pone Contenido y aquí aparecerán todos los contenidos que están publicados. No solo los artículos de blog, sino todos los tipos de contenidos que hay en esta web. ¿Que me está costando localizarlo porque hace tiempo y tal? Pues una de las opciones que tenemos es localizarlo filtrando los tipos de contenidos. Me voy aquí al filtro, pone Tipo, le doy a Artículo de blog y pulso en Filtro. Y ahí me aparecerán solo los artículos de blog, ¿de acuerdo? Perdón, entonces en este caso podría Editar o Eliminar, que es lo que voy a hacer en este caso, ¿vale? Y pulso en Eliminar. Si lo que quiero es Editar, que de hecho me he dejado uno, prueba para justamente hoy. Picho aquí en Editar y había creado precisamente un artículo sobre lo que os estoy contando. Cómo publicar un artículo en el blog. Ya lo tengo aquí el contenido. Me falta aquí una foto que la voy a subir ahora mismo como repaso. Y lo dejo ya publicado, ¿vale? Si os parece. Vale. Y lo voy a ver si lo redimensiono un poquito. Ya voy un pelín más rápido, que esto ya os lo he contado. Y lo inserto. Y ya estaría aquí el artículo con un poco el resumen que os he contado. Me iría a Opciones de publicación. Y ahora sí, marco Publicado. Y ya. Le doy a Guardar. Y si me voy al blog, me debería aparecer ya. ¿De acuerdo? No sé si alguien se ha cortado. Alberto, no sé si seguís ahí. Sí, ahí seguimos. Lo había aparecido la aplicación muy clara, la verdad. Todo muy clarito y el proceso parece bastante intuitivo. Genial. Mar. Yo bien. Tenemos un gesto muy parecido. Vale, perfecto. O sea, que estoy contando un poco cosas que ya... Ok. Vale. Y Adriana, ¿bien? Bueno, tú también lo conocías, ¿verdad? Pues, si os parece, le paso el poder a Antonio y nos cuenta él... A ver... En la parte de experiencia. Un silencio a Antonio. Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Soy Antonio. Os voy a enseñar el apartado de experiencias. No, no se ha cortado. Es que estamos cargando la pantalla de Antonio, ¿vale? Ah, vale, qué susto. No os preocupéis, porque como se está grabando... Bien, como veis, como veis, ya estoy en mi pantalla. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí. Pues ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos al segundo apartado que veis, en el apartado de los cinco que tenemos aquí arriba. No vamos al segundo, que es experiencias. En experiencias, por ejemplo, si queremos crear una experiencia, no vamos a agregar contenido, feeds, content y entidades. No vamos a agregar contenido. Y en agregar contenido, no vamos a... Creo que es experiencia, ¿no, Olga? Sí, 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 Antonio. No vamos a experiencia. En agregar experiencia, por ejemplo, aparece el título. Voy a poner un título, por ejemplo, gadir. Bien. En el idioma vamos a ponerlo en español. Bien. Y en el vídeo destacado, por ejemplo, hay en el vídeo destacado, es importante esto. Cuando salga, aquí veis el link de YouTube. Y entonces lo importante es seleccionar esto, lo último, a partir ya de la letra igual. ¿Por qué es importante eso? Porque si publicamos un vídeo y publicamos el enlace entero, este, no va a salir error. Y entonces lo importante es seleccionar estos últimos números aquí de la derecha, a partir del igual. Lo de la descripción, lo ha dicho antes mi compañera Olga, muy claramente, con lo cual lo pasamos. Luego ya, a partir ya de aquí, aparece ya cosas nuevas, que son, a partir de la imagen destacada. Por ejemplo, seleccionamos cualquier imagen. Por ejemplo, esta. Y abrir. Y subimos al servidor. En subir a ese vídeo, por ejemplo, pongo en este alternativo. Apoyo. Apoyo. Apoyo GARIR, por ejemplo. Y en el título, por ejemplo, podemos poner también lo mismo. Pongo apoyo GARIR de la oficina, oficina de plena a la estación sur, por ejemplo. Y también podemos agregar más imágenes. Seleccionamos el archivo y pulsamos abrir. Y seleccionamos en el servidor. Por ejemplo, pongo escaleras. Y pongo otra vez escaleras. Y las subimos. Sí, ya están subidas. Sí. Seguimos. Ahora, por ejemplo, en entidades. En entidades, por ejemplo, si queremos seleccionar, por ejemplo, una. Seleccionamos una, Fundación Vodafone. Pero si queremos seleccionar más entidades, lo que hacemos es pulsamos la tecla Control, así. Y se ven. Pulsamos otra Control, otra Control. Y como veis, ya ven, tenemos que pulsar Control y clic con el ratón izquierdo. Para que se vean. ¿Veis cómo están sombreadas las entidades ahora mismo que aparecen? Sí, Antonio, yo las veo. Sí, sí. Luego pulsamos en colaboradores. Y en colaboradores, por ejemplo, ponemos así Renfe. Por ejemplo, Renfe. Y si queremos añadir otro elemento, pulsamos en añadir otro elemento. Por ejemplo, Febe. Bien. ¿Qué soluciones está en esa experiencia? Podemos poner ser Me Facilita, podemos poner Eva Facial Mouth o Me Etiqueta. Bien. Y luego, a continuación, aparecerá otro dato que es datos a destacar. Y en el dato a destacar, por ejemplo, ponemos los datos. Por ejemplo, 3.000 personas usan la aplicación Me Facilita. Y en Apoyos Destacados, por ejemplo, ponemos. Podemos seleccionar, por ejemplo, los códigos QR. Los códigos QR que tengamos el apoyo para ponerlo en la ficha de referencias. Y en los vídeos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de vídeo. Por ejemplo, me voy a meter en YouTube. Por ejemplo, voy a poner Gebbia. Y seleccionamos a partir de aquí. Copiamos el vídeo de Gebbia, por ejemplo. Y lo pegamos. Así. Luego, ya el resultado. Podemos poner un resultado cualquiera. Este, por ejemplo, este apoyo ha tenido éxito porque tres personas han llegado a la estación Atocha con éxito. Y luego, ya, a continuación, ya pulsamos guardar. Y finalmente, ya cuando hayamos escrito ya todo. Antonio, se me ocurre que también, por complementar, que creo que está fenomenal como lo has explicado, si le enseñas una experiencia por fuera, por ejemplo, la de Bata o la de… Bueno, pues una de las que tenemos destacadas en la portada, para que vean los apoyos como aparecen destacados. Todas las secciones que las acabas de explicar, cómo se administra, cómo se ve desde fuera. Si quieres volver a la portada. Nos vamos, por ejemplo, a la casita. Retrocedemos a la casita. Lo que es de mi facilidad. Nos vamos a experiencias. Y ponemos, por ejemplo, el apoyo de Bata que me pasa al doctor derecho a mi salud. Pulsamos el apoyo de derecho a mi salud. Como veis, aquí viene la fecha, la fecha de experiencia de Bata, que me pasa al doctor derecho a mi salud. Como veis, aquí aparece el vídeo de YouTube, aquí a mano derecha. Que es el primer vídeo que has puesto, ¿no? Que es el vídeo destacado. Muy bien. Que es el vídeo destacado de la experiencia. Luego podemos poner esos apoyos. Pone anticipa tal. Y luego podemos poner enlaces. Por ejemplo, a la web del proyecto. La ficha de experiencia para el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva. Y luego ya aquí abajo ya ponemos las imágenes. La primera imagen siempre será una imagen destacada. Que es la imagen más importante de la experiencia. Y a la derecha aparecerá una descripción de la imagen. Bien. ¿Qué pasa si pulsamos a la imagen? Por ejemplo, si ponemos una imagen en la destacada, por ejemplo, nos aparece una descripción. Eso quiere decir, por ejemplo, si hay personas con problemas de visión, que explica lo que es la imagen. Por ejemplo, una doctora enfermera oculta a un paciente. Imagen utilizada para un apoyo sobre las pruebas médicas. Y esto es lo que tú has escrito en los campos cuando has ido publicando las fichas. Y es lo que he escrito yo en los campos para publicar yo las experiencias. Y luego ya abajo ya te ponen otras imágenes importantes también. Sobre la explicación, el apoyo. Y también aparece una descripción cuando aparece una imagen. Personal sanitario examina el oído del paciente. O personal sanitario acerca una aguja al brazo de un paciente. Luego, abajo, bien, pone las entidades que han participado. Como os he explicado antes, que pulsando control y clic izquierdo con el ratón, aparecen ya las entidades sombreadas de color azul, que son Don Córdoba, Asprodema y Batalachón, no que han participado. Luego, lo que os he explicado también son los colaboradores que aparecen en el proyecto de transformación digital. Que son el Centro Hospitalario de Salnes, Villa García de la Rosa, que es de Pontevedra. Y luego son las soluciones que se han aplicado en el proyecto, que son Me Facilita y Hermes Móvile. Luego, a continuación, aparecen los datos a destacar, que han hecho más de 120 entrevistas a personal sanitario. Luego, a continuación, los apoyos destacados. Lo que os he explicado a continuación, que son los apoyos destacados, extracción de sangre y colaboración de la vía. Y luego, a continuación, escribimos, cuando ya habíamos terminado de escribir toda la ficha, y luego aparece una opción, que es los testimonios. Los testimonios son los comentarios del apoyo. Y aparece Iván Reinares, la Prodema La Rioja, el punto fuerte del proyecto, que es útil para muchos colectivos. No solo para personas de escapacidad intelectual, sino también personas mayores, inmigrantes, niños y niñas, etc. Bien, ¿cómo accedemos, por ejemplo, para hacer esa opción opcional o con testimonios? Lo que hacemos es, nos vamos otra vez a agregar contenido. Y en agregar contenido, nos vamos a testimonio. Por ejemplo, en testimonio, por ejemplo, pongo el título. En el título, por ejemplo, tenemos que poner la persona, la persona que ha explicado el testimonio. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, Antonio Hinojosa. Mi nombre, es decir, ponemos el idioma, el español. Por ejemplo, podemos poner una imagen, o sea que es una, podemos poner una imagen, si no ponemos imagen no pasa nada. Y pasamos al resumen, y ahí, en la imagen podemos poner una foto nuestra, o la que sea. Y en editar resumen, por ejemplo, nos vamos a, por ejemplo, ahí ya ponemos escribir el testimonio. Que es una experiencia muy bonita, por ejemplo. Y en experiencia relacionada, ahí tenemos que enlazar, por ejemplo, a qué experiencia nos tenemos que dirigir. Por ejemplo, a qué me pasa el doctor. Que es la ficha que hemos estado explicando antes. Y a continuación, ya pulsamos guardar, finalmente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Os lo he explicado muy rápido. Alberto, Adriana, Mar, ¿seguís ahí? Sí, sí, aquí seguimos. Sí, aquí estamos. Sí, vale, genial. Muchas gracias. Fenomenal, Antonio. Pues, ¿le pasas tú el poder o te ayudo? A ver, ¿cómo lo hacemos para pasárselo ahora a Rosendo? A ver. ¿Dale a dejar de compartir? Sí, hola, ya estoy de nuevo, gracias. ¿Dale a Antonio a dejar de compartir? Sí. Vale. A ver, oculta región. Te convierto en moderador, Rosendo. Vale. Si quieres... Ah, bueno, si ya lo has hecho antes, te iba a decir... Te iba a intentar guiar, pero ya lo hemos hecho antes. Silencio micro, ¿vale? Vale, le doy a compartir, ¿no? Sí, sí, compartir escritorio. Es lo que me sale a mí, compartir contenido y luego escritorio. Sí, me pone compartir pantalla, pero bueno. Pues, bueno. Lo que te sale. Vale, creo... Hola, ¿me veis? Sí, sí. Sí. Vale. Vale, ya vemos tu pantalla también. Vale, bueno, pues Antonio, muchas gracias también. Ha explicado muy bien este apartado. La verdad es que me ha quedado un poco más sencillo, pero bueno. Bueno, también quería contaros algún truco que nos hemos encontrado... Bueno, vamos a ver. A mí cuando me pongo por primera vez a subir un contenido, un artículo, un blog, pues la verdad es que, pues si hicimos un poco el truco este de ver, editar uno que ya estaba publicado y desde contenido, ¿no? Sabéis que... Bueno, primero me voy a loguear, ¿vale? Si me escucháis, bueno, me estoy logueando, ¿vale? Ok. Si tardamos en contestar es porque tenemos que activar micro y todo eso. Perfecto, gracias, Omar. Vale. Vale, parece que... Un momentito. Vale, nada, os comentaba solo este truque yo antes de pasar a la parte última que os queríamos contar. En contenidos, bueno, básicamente sabéis que, visteis que podemos agregar contenido desde el botón agregar contenido, ¿no? Que es lo que os explicaba también Antonio y finalmente me os comento que podéis editar un... O sea, desde contenido, desde el otro lado, podéis ver lo que ya está cargado, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si tuviera la primera vez que me enfrenté a subir un artículo para el blog, lo que hice fue, fui a contenido, busqué... Filtré en el tipo por... Me parece que voy aquí por blog. A ver si lo localizo. Artículo del blog, Rosendo. Artículo del blog, justo. Es que... Vale, artículo del blog. Entonces, filtro y aparecen unos cuantos, ¿vale? Entonces, simplemente, por ejemplo, primero, pues lo editas. Entonces, si vas con prisa o no te acuerdas muy bien cómo era esto, pues edité uno y la verdad es que hice lo que había aquí, ¿vale? ¿Sí? Esto sería, pues, un poco, digamos, un truco que, bueno, que como ya lo hemos explicado bien, pues ya pierde sentido. Pero bueno, que si lo tenéis que hacer rápido, pues... Sí que aprovecho una cosa. Mira, aquí en esto, cuando subes imágenes, cuando... Bueno, desde la otra pantalla, sí que me he encontrado con una situación que a lo mejor... Que era el truco, en realidad, que os quería, en primer lugar, contar. Que era... Cuando pone... A ver el contenido. Artículo del blog. Al seleccionar imágenes, a veces, me ha pasado que subo una imagen que tengo y me aparece recortado al publicarlo, ¿vale? Entonces, lo que... Lo que... El truco que nos tropezamos con él, lo que quiero compartir, porque la verdad es que funcionaba, es simplemente que lo... La imagen, a lo mejor, aparece recortada. Como Olga ya os contó, como... Como subir en la parte de abajo, en el editor. Pero en este otro paso, en la imagen, a veces, pues, pasa eso, que sale recortada. Entonces, la solución es... Abres... Colocas la imagen... Abres un PowerPoint. Colocas la imagen en el lienzo del PowerPoint. La diapositiva, ¿vale? Que aparece en blanco, la colocas de imagen y la resitúas dentro del lienzo, ¿vale? Y pones archivo, guardar como JPG, ¿vale? Y entonces ya te coge la forma, ¿vale? Si te coge la forma de... O sea, ya te aparecería la foto correctamente. ¿Vale? Yo esto es... Bueno, os lo comento porque me solucionó, ¿vale? En un momento dado, cuando... Cuando... ¿Me estáis escuchando? Perdona, que no sé si... Vale. Sí, sí, sí. Rosendo. Vale. Simplemente es eso, ¿no? Que al subir una imagen, pues me encontré con ese problema y me funcionó eso, ¿vale? Si en cualquier momento, pues, no sé. Si queréis me mandáis un correo y luego más despacio o si hay algún tema o... Pero bueno. Justo en este ordenador que estoy haciendo la videoconferencia no tengo el PowerPoint instalado, ¿vale? Y por eso no quería. Bueno, entonces voy a, por último, a lo que... A mi parte, ¿no? Que era un poco el tercer... El tercer espacio donde os queríamos enseñar hoy cómo subir contenidos es en la parte que se llama el mapa de entidades, ¿vale? Cuando vas aquí al portal pues hay aquí una parte que pone mapa de entidades, ¿vale? Bueno, os lo digo bien. Voy a... Voy a... Estáis viendo que aquí aparece un montón de entidades, ¿vale? ¿Cómo subes estas entidades al portal, ¿vale? Pues, aquí hay muchas cargadas pero a día de hoy hay 149 entidades, ¿vale? En este portal no están las 149, ¿vale? Por cierto, como sabéis pues hay alguno de vosotros que no lo sabe nosotros llamamos a las macroentidades digamos a los promotores del portal les llamamos organización, ¿vale? Confederación Aspace, Dama España, etc. FEDACE, Orden Plena, ¿vale? Valdebron Somos organizaciones, ¿vale? Sin embargo las entidades que que cuelgan de estas organizaciones pues le llamamos entidades, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo colgar yo aquí? Pues ya sabéis, esto no sé si lo habéis utilizado pero vamos que como también quisimos poner internacionalización por si necesitamos poner vale, pues yo que sé quiero ver las 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 entidades que tiene Down España no sé en la provincia de vamos a poner venga, Barcelona que está de moda vamos a ver aquí filtro pues pues no me aparece ninguna vale, ya he tenido mala puntería pero vamos no aparece ninguna porque a lo mejor Down España tiene alguna en Barcelona pero no se ha cargado en la plataforma, ¿vale? Si pongo por ejemplo Madrid seguro que o si ponemos Murcia pues Alberto debe aparecer fundado, ¿no? debería aparecer aquí aparece fundado, ¿vale? ¿sí? Sí vale solo aparece esto o no bien ¿cómo cargamos en la herramienta? esto va a ser rápido ¿vale? ¿cómo cargamos esto en la herramienta? bueno, pues simplemente nos han preparado un enlace yo estoy logueado como gestor tengo perfil gestor entonces pincho aquí en entidades ¿vale? y aquí aparece la lista ¿vale? no tiene mayor problema los datos bueno, pues 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 hacemos un poquito podemos agregar agregar término y sería completar completar esta ficha ¿vale? nada el nombre de la entidad como sabéis el año pasado estábamos distinguiendo entre asociada y mentora bueno pues podemos poner ahora mismo ninguna si no está definida ya se le puede editar más tarde y cambiarse el tipo de entidad nada el logotipo de la entidad pues lo mismo que siempre seleccionamos un archivo le damos después al botón de subir al servidor y aquí pues nada es el título que le quedamos dar a un enlace que nos llevaría a la página web de la entidad si la tiene si nos interesa ponerlo yo que sé pues ponemos Apace Toledo bueno pues aquí ponemos la página web en la url pondríamos la página web de Apace Toledo ¿vale? ¿sí? y correo electrónico contacto la dirección o sea estos elementos son los clases no merece la pena ¿vale? en la provincia pondríamos la que corresponde el país lo mismo lo único que cambia aquí que es para lo que lo que me apetecía contar si queréis poner una descripción también como podéis poner un texto pero bueno normalmente ahora veremos un ejemplo como se ha cargado y normalmente se deja en blanco pero si se quiere unir un texto o algo pues se puede lo único distinto que hay aquí es que aparece en estos campos que es la localización las coordenadas de latitud y altitud ¿vale? ¿sí? entonces o sea de longitud vamos de latitud y longitud ¿vale? que son las las coordenadas pues gps normales ¿vale? esas coordenadas pues ¿cómo se localizan? bueno pues hay varias formas yo por ejemplo si quiero vamos voy a entrar a a una nueva o sea es ir a ponéis en google el nombre de la entidad pero vamos a ver para que veáis un ejemplo pero vamos que no tiene mayor a ver ahora no te oigo ¿me escucháis? ahora sí 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 yo sí vale y yo también yo también las las vamos a ver si le doy aquí una nueva una pestaña que es es que estoy preocupado de darle a de cerrar la conexión y tengo como tengo el en la parte de arriba ocupada por el por el control pues me cuesta añadir una nueva pestaña no sé si me explico nueva pestaña ahora sí por ejemplo yo quiero ir cuáles son las coordenadas de funda vale pues se voy a funda pongo en google funda voy por ejemplo a a funda vale parece que se le ha desestimado el sonido ¿no? ¿le oís? yo no vale no, no se oye creo que se le ha desestimado el audio a ver bueno lo que está haciendo ahora mismo es localizar funda en el mapa y entiendo que arriba a partir de donde pone la barra de dirección va a copiar los números que aparecen a partir de la arroba o bueno no sé si lo va a hacer así le he mandado un mensaje dice a ver que hay aquí y sí efectivamente en el que hay aquí abajo veis que va a copiar esos números ¿no? que son la latitud y longitud nada tiene que haber mira a ver no creo que ha activado el audio de Alberto a ver si consigo activarle a él el audio si lo ves no es que aparece como como si se lo hubiera desactivado de alguna forma si parece que no nos oye tampoco es que le estoy sí, sí a ver antes nos ha pasado estábamos haciendo unas pruebas de sonido y antes nos ha pasado también eso a ver no sé voy a llamarle él está utilizando el teléfono para hablar con Adriana ¿no? ah cierto y Adriana tú le podrías decir bueno Adriana claro no sé si no nos escucha por aquí claro entonces es Adriana la que está siguiendo la la sesión bien pues no sé si habéis podido observar como porque yo claro con el teléfono y tal bueno sí más o menos estamos intuyendo lo que está explicando ¿no? más o menos sí veis que habrá copiado los números y los ha copiado ahí abajo ¿verdad Alberto? ¿cómo lo ha hecho? sí, sí, sí vale pues pues nada y ya sería guardar por lo que veo no sé si incluso a Adriana a lo mejor le podría avisar por el chat pero claro quedamos otro día y que Adriana nos lo explique ha 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 ¡Gracias!